Así es un supermercado en Estambul, Turquía. Empezamos con nuestro pasillo favorito, las papitas. Hay de yogur, paprika, chetos de carne, de cacahuate, rufles de kebab y de ketchup. Unos doritos sabor taco, otros que te pintan la lengua y unos sabor mexicano. Hay pasillos enteros con nueces y tienen pistache en todas sus presentaciones. En un table, en galletas, helados, pasteles helados, en corneto. Hay corneto sabor Oreo y milka. Aquí a la mirinda le dicen yedigun y hay sabor mora azul. Hay Pepsi sabor frambuesa y limón. Red Bull aquí vende refrescos. El aceite de oliva está por todas partes. También vimos pasillos completos de té y café turco. Hay Lipton de sabores diferentes como sandía o mango maracuyá. Lo mismo con Fuse Tip. Tienen cientos de chocolate sabor pistacho y unos sabor caramel macchiato, pay de limón y naranja con nuez. Los chicles Trident aquí se llaman First. Tienen platillos turcos congelados. Y los precios son un poco más bajos que en México, pero no por mucho.